hola gente que tal como están me pongo a grabar esta partida ahorita en plena partida ya en el battle royal de fortnite y nada gente como saben yo juego en el iphone xs en móvil así que les voy a presentar aquí una pequeña partida usando el nuevo objeto como estamos viendo aquí me ha ayudado a escapar la verdad muchísimo de un enemigo y así que bueno vamos a echar esta partida a ver qué tal nos va aquí bueno tenemos este enemigo que nos está disparando esperamos matarlo bueno dale aquí un escopetazo 77 blanquísimo ya está bueno gente primero que nada espero que pueda salir buena esta partida la verdad sinceramente yo entré aquí para para hacer el desafío nada más pero espero que pues no pueda salir esta partida a veces grabar las partidas así son un poco complicadas ya que si quieres presentar una partida para el canal de youtube tiene que ser con una victoria o algo así el pleno lagazo que te entra cuando te llegan notificaciones a cuánto a ustedes les ha pasado si es que les ha pasado comenten en los comentarios gente bueno tenemos muy poco de vida prácticamente 100 de vida nada más probamos una vez más esto y la verdad que mira te hace invisible pero no sé del 100% cómo será cuando otra persona te ve pero así nos vemos a nosotros mismos dura muy poco la verdad sinceramente aparte no puedes hacer ningún uso con con las armas ni cambio de armas ni nada en el aire no es cuando tú tomas el ala delta desplegable ahora que puedes seleccionar tus armas al momento de bajar y un escopetazo nada no no es así pero lamentablemente que vamos a hacer bueno aquí me voy a curar aquí con estas benditas ahí estamos nos curamos un poquito bueno sería bueno si es que gustas tú el objeto de invisibilidad pues selecciones tu arma favorita en qué momento digamos cuando se termine la invisibilidad y llegas al enemigo y un escopetazo no bueno estamos viendo un loguito de la moto que está muy cerca debe estar muy cerca por ahí no sé así que nada ya estamos en el bloque hemos matado a dos falta solamente uno para cumplir el desafío pero nada vamos a ver cómo nos va esta partida gente aquí estamos cualquier pregunta que puedan hacerme pues ahí estamos ahí está ahí está ahí está la gente a veces cuando hay gente no te deja ni hablar de lo que estás empezando ahora eso es el problema a ver si le doy aquí no 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 bueno el error fe ir agachito y no ir agresivo así que nada estamos viendo ahí que está escapando seguramente no tiene vida o no tiene escudo por eso está escapando así que voy a poner este saltador y voy por él así de agresivo suerte la de él si es que no tenía vida obviamente es por eso que está escapando no creo otra razón para que pueda escapar pero nada le vamos a seguir le vamos a seguir y esperamos eliminarlo vale ahí está seguramente se atraca y ya está no sé si caerme aquí o aquí mejor me bajo aquí bueno está aquí a la que lo matemos muerto muerto muertísimo está súper blanco a media bala prácticamente a media bala a media bala nos baja la vida estamos muertes no puede ser tal es muertísimo estaba media bala prácticamente media bala ya en el sentido de que casi nada entonces buena escopeta esta es la escopeta favorita que me gusta es mi favorita en escopetas y yo creo que un 90% de las personas les gusta esa escopeta así que nada oh my god aquí hay un sniper una heavy como lo dicen así que nada tengo no tengo opción la verdad mis tres armas imprescindibles son fusil escopeta y subfusil y la verdad que está muy dura ahorita no sé si llevarme el bazooka o el sniper la verdad bueno la verdad que no sé tío estoy un poco complicado a ver vamos a ver qué hay aquí qué bueno escopeta ya tenemos escopeta y grieta dale la grieta importante tenemos tres kits gente esperamos que nos vaya muy bien la verdad y hasta el momento estoy indeciso de cual llevar y cuando dale me llevaré el sniper a ver por aquí hay gente en patineta y el boloncho así que nada ojalá que pues no vengan juntos los dos la zona otra maya tenemos la zona en contra vámonos 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 rick vamos a coger aquí el sniper a veces siempre le soltaba algunas cosas en estos últimos momentos de apresuró a veces siempre soltaba las cosas ahora vamos a ir a ver si es que vemos gente pero más que nada vamos hacia la zona segura eso es primordial para ir a la zona segura aquí abajo se están matando al parecer la verdad que no sé pero escuché disparos así que ya estamos en zona tenemos aquí a ver vamos a ver aquí si es que vienen o no pero de todas maneras lo vamos a esperar aquí ojalá haya fogatita aquí para curarnos pero antes vamos a ver asegurarnos si es que viene seguramente uno va a salir ganadores obviamente pero mientras nos vamos curando aquí ya que no tenemos mucha vida descubrimos aquí gente para digamos para las personas que están empezando y ven en este vídeo para que se puedan mover mucho más rápido o al menos construir mucho más rápido aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está mire 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 y dale dale heavy tengo desafío con el heavy no seas mamón güey no me demoré demasiado me demoré demasiado me demoré demasiado me demoré demasiado no mames güey bien 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 chaval bien pero qué estúpido fui al devorarme tanto y no apuntarle súper rápido y cuando se estaba curando y eso fue un error totalmente malísimo eso fue prácticamente de morarme menos mal tengo benditas aquí y voy a volver a 75 tengo minis igual así que no pasa nada otra de las opciones para llevar allí en los cinco cuadritos es el ala delta de la verdad pero ya no da más opción tienes que llevar una cosa ala delta o bien el sniper y bueno el ala delta te salva obviamente de las alturas de cualquier caída de en construcción en pvp es lo que estés haciendo entonces te puedes salvar y el sniper obviamente te puede sacar del apuro si quieres una kill lejana y obviamente o sea te pone entre la espada y la pared pero nada vamos a escoger la heavy ahorita y vamos a buscar más gente tenemos cuatro que el gente solamente queda 15 personas 14 ahora así que nada esperamos que nos vaya muy bien la verdad hace mucho tiempo que no estoy subiendo vídeos y hace mucho tiempo también que dejé había dejado de jugar así que nada ahora estamos volviendo otra vez y ojalá que nos vaya bien gente si se habrán dado cuenta mi id dice rs cristiano black 7 es una cuenta secundaria la verdad que pues me compré por una skin nada más y entonces me he decidido para levelearla y llegar al nivel 100 ya que pues ya se está terminando la temporada gente y es por eso que me he comprado me compré en mucho tiempo ya cuando salió el pase batalla gratis del 8 y entonces esto tiene las 7 la 8 nomás las temporadas pero nada va a valer la pena al menos para de repente hacer un sorteo de esta cuenta o algo así que nada estar atentos y bueno si es que quieres apoyarme con mi código creador cristiano black 7 simplemente me mandas un screenshot haciendo la compra en cualquier cosa y pues de esa manera puedes participar o ser parte de cualquier sorteo que yo voy a hacer y nada solamente con hacer compra de cualquier cosa de un gesto de 200 pavos no importa pero la cosa que sea compra y que me manden dale bueno aquí hay este fusil azul más minis ya estamos ojalá que haya más gente por aquí para darles más 15 a ustedes yo sé que las que son muy importantes para ustedes así que nada para muchos de las personas no puede ser y creo que un escudito ahí está un escudo de 50 o mierda gente tío gente puto ahí estaba nos mataba nos mataba nos mataba bueno dejamos nuestros minis nos llevamos este de 50 así que vamos a buscar otro paradero ojalá que no nos esté siguiendo el pendejo dale vamos a meter aquí en esta curita encontramos aquí no encontramos a nadie espero que no haya gente oh cool 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 hay un mini aquí vale vamos a tomarnos este escudito y vamos a tener 161 de vida y aparte hay minis lo cual se reemplaza con los minis que hemos dejado al camino dale vamos a ver tenemos 4 kills seguimos aquí a ver vamos a ver si es que vemos más gente ya que escuchamos mucha bulla por muchas partes a veces suelen hacerte sandwich ya que hay gente de un costado y de otro y tú te encuentras en el medio eso es totalmente terrible aquí tío ahí está este aquí que le están derribando la construcción oh my god eso es el lagazo y que no me gusta cuando te llega la notificación es un lagazo inevitable no seas pendejo wey estúpida oh my sí 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 soy manquísimo ya debes estar lamentándote de ver este vídeo tío pero nada es una futbolista y creo que no sé quién es pero creo que juega bien a ver tío vamos a enfrentarlo sin miedo sin temor súper agresivos a ver el chaval está aquí no creo que esté tocado o si no sé la verdad a ver dónde está mejor vamos a romper la construcción aquí con vemos hizo su puertita al parecer aquí está ahí está el chaval dónde está donde oh my god aquí está oh toma escopetazo en la cabeza tío 190 tío es un buen escopetazo bueno no es tan bueno no el bueno es 200 pero nada 190 pero ya obviamente para quitarle toda la vida gente ya no hay más vamos a curarnos aquí a ver bueno si es que estamos 60 de vida no podemos curarnos tenemos una fogatita pero no creo que lo pongamos a ver qué es lo que podemos hacer aquí poner la fogatita ya ya está gente vamos a curarnos aquí así que ponemos nuestra protección aquí escalera escalera si es que nos derriban nos derriban de los costados nada más pero la escalera siempre se va a servir de segunda capa gente así que nada estamos viendo gente que está volando por los respiraderos así que esperamos llenarnos al nivel 100 de salud vale 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 ya estamos así que abrimos aquí a ver solamente quedan cinco personas conmigo seis pero cinco enemigos nada más gente aquí habrá alguien o no sé tío la verdad ahora vamos a verlo nunca nos podemos quedar tranquilos y vemos una construcción y no hay nadie vemos un globo tío la verdad que este pendejo o menos pero tiene un fusil que nos está disparando tío que ninguna bala cerró menos mal ahí está ya estamos fritos creo al parecer porque aquí está al costadito pero vamos a matarlo gente no se preocupen vamos a matarlo aún tenemos tranquilidad ojalá que no más no nos metan un es nadie paso de ahí vamos a poner mejor aquí una pequeña construcción ya está bueno el vato se fue hacia oe hacia oa ya hacia el respiradero allá hay una construcción allá los pendejo ahí creo que está toda la gente ahí a cada uno del pendejo así que nada a ver vamos a ver cómo nos va tíos la verdad que esto va más en tensión más en nervio ya ya que solamente quedan tres en mil tres personas oh my god mira qué es eso tío me estoy asustando sinceramente que hace un caramelito aquí tío en medio de todos los pro así que nada bueno están volando por allá los pendejos y bueno solamente quedan dos tío mira oh my god se ha hecho esa torre si tendría una bazooka lo de arriba totalmente así que vamos vamos aquí vamos a buscar más gente por allá está volando uno no sé dónde le va a rushear creo al pendejo de la torre que se ha armado eso debe tener a la él te imagino así que se ha ido ahí tenemos aquí sniper normal silenciado vale aquí nos hacemos esto ya está oh my god brother mira mira ahí se ve en el vídeo o se va a ver seguramente cómo es el acaso cuando obviamente te llega cualquier notificación gente bueno nada oh my god brother y ya está ahora nos echamos un bailecito aquí ojalá ganemos normalmente deberíamos esperar que se maten los dos pendejos de allá pero a ver qué es lo que pasará ahí está apuntando al parecer o está ahí bueno no es allá se hizo una pirámide pero formó algo una escalera no sé qué pero eso creo que juega bien haciendo los edits o algo así no sé la verdad mejor vamos a bajar que la zona nos va a acarrear tíos así que bajamos la forma más fácil segura es de bajar con pirámides ya que no te vas a quedar estancado vale bueno ahí hay un lutazo creo que ya le han matado a un pendejo así que nada esperamos a ver dónde está la people aquí va a caer un drop aquí y aquí y aquí hay gente tío o no es a no 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 es que pendejada way y parecía 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 vamos a construirnos aquí de metalito al momento a la última partida ya tiene que construir con metal gente ya creo que ustedes lo saben pero aquí simplemente un caramelito explicándoles de repente o dándoles un pequeño tip normalmente ya se habrá bajado el pendejo de arriba o no sé pero por si acaso vamos a ponernos aquí nuestra nuestra protección así que nada ya estamos a ver bueno escuchamos disparos la verdad sinceramente pero tenemos cuánto de vida 160 vida no está nada mal creo que están ahí los dos están combatiendo los pendejos si al parecer sitio si están normalmente debería ir no sé si ir chavales la verdad vale vamos a ir tío vamos por ello tío si nos matan nos mataron sinceramente estoy nerviosos tío no sé la verdad estaba super tocado pobre vato ahora que me siento un poco este es el último tío este es el último y mira cómo me quedo tan estático gente de los nervios oh my cat bro si tiene una bazooka puede ser que nos trae bien pero no vamos a dejar de molestarlo a ese pendejo debe estar criticando ahora mismo que soy un pendejo a ver vamos a ver vamos a ver no vamos a dejar de molestarlo quiere cruciarnos totalmente mira ahí vi la bazooka hay dios vamos a saltarlo oh gg bros gg tío oh my cat tío la verdad que estas partidas siempre salen improvisadas la verdad es que a veces es un poco complicado tío estoy un poco nervioso sí la verdad bueno gente espero que les haya podido gustar esta partida la verdad que ha salido super improvisada sinceramente y nada más espero que les haya podido gustar como les iba diciendo ahí en el juego a veces es un poco complicado hacer estas partidas ya que digamos si al inicio puedes ir bien y después como que estás ya casi a las finales te faltan tres cuatro o algo así entonces es ahí cuando de repente tú te encuentras grabando y de la nada así boom te matan y entonces ¿qué es eso? o sea la reacción en ese momento es devastadora ya que o sea te da una rabia al 100% total y dices ah faltaba poquito o sea tienes en la mente que faltaba poca gente para que puedas tener la victoria magistral y de repente ese vídeo pues pueda ser subido a tu canal y entonces eso es la vida de de repente de las personas que suben vídeos de Fortnite o algo así y nada pero nada esta fue buenísima partida al menos para mí y espero que les haya podido gustar a mis partiditas así pero bueno pronto ya me iré adaptando a un juego mejor a jugar mejor y hacer unos challenge o algo así pero en móvil gente espero que les haya podido gustar esta partida de móvil más que nada y si se preguntan juego siempre en el iPhone XS en el iPhone XS y juego con dos dedos nada más así que no soy tan pro pero espero que les haya podido gustar y si pues te gusta contenidos así de Fortnite no te olvides de suscribirte a este canal que va a haber contenidos de Fortnite y de Mac son cosas muy diferentes pero espero que les pueda gustar y si pues quieres participar en sorteos simplemente puedes poner mi código de creador cristianavlat7 en la tienda de Fortnite de esa manera me apoyas pero si es que quieres pertenecer al sorteo solamente haciendo una compra de un gesto de 200, 300 o cualquier skin lo que tú quieras solamente mándame el screenshot o una foto de haciendo la compra para ponerte en la lista de las personas para hacer un sorteo de un camuflaje de 300 o 500 pavos dependiendo al día que se ponga y la verdad que eso va a ser muy bueno y donde me tienen que mandar pues me tienen que mandar a Instagram o a Facebook o cualquier a cualquiera de mis redes yo sé que mi nombre ya está como que muy común Cristiano Oladimir en cualquier red social Instagram, Facebook y nada eso es todo gente, chau chau